Quiero ser alto y listo también Lo que me importa debes saber Dónde vayas ir y estás por partir Quiero que sepas que ahí estaré Quiero formar parte de todos los planes que hagas tú Quisiera ser yo contigo En donde estemos yo voy a confiar Sé que lo hacemos bien los dos Sé bien qué decir, sé bien cómo soy Sé bien cómo sueles estudiar No se me ocurre nada en el mundo que prefiera ser Si pudiera ser, quisiera ser yo contigo No se me ocurre nada en el mundo que prefiera ser yo contigo